Bien, pues ya estamos acá de regreso en Spectapop. Yo la verdad es que estoy muy feliz de presentar esta entrevista que viene porque de verdad me encanta cuando la gente pues obviamente se atreve y decide emprender. Entonces es el caso de esta siguiente mujer hermosa, obviamente compañera de ya hace muchos años, amiga de la universidad, compartimos muchas cosas que la verdad a mí simplemente de recordarlo me da nostalgia y me encanta que ahorita ella esté pues con este éxito, obviamente súper activa en sus redes sociales. Ella es Karen Casís de CASEBARRE. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por invitarme, muchas gracias Dani por invitarme, estoy muy feliz de estar ahí con ustedes el día de hoy. No hombre, pues igualmente y pues vamos a lo que nos truche chencha, como decimos aquí y pues mira, platícame qué onda, ¿cómo decides tú iniciar obviamente con este viaje con tu marca totalmente que es CASEBARRE? Pues mira, yo estudié negocios internacionales y la verdad es que sí ejercí como tal la carrera, sí estuve trabajando y muy padre, me encantaba como tal la carrera, pero llegó un punto en el que me gustó y le agarré mucho más amor. En ese momento estaba haciendo pilates, primero lo primero que estudié fue pilates reformer y luego ya me fui a pilates mata. Y entonces ahí fue cuando descubrí la magia y dije no, necesito ponerme como pilas con esto. Y en el estudio donde iba a hacer pilates, recuerdo que una vez nos dieron como una demostración de una clase de bar, bar como le quieran decir, y ahí fue cuando me enamoré de la técnica, la metodología que ocupaban, y dije no, yo tengo que hacer esto. O sea, como que dije, yo puedo hacer esto con mis tips y con mis trucos y con lo que yo hago y con mi forma de ser y con todo lo que yo tengo, dije yo puedo darle esto muchísimo auge. Exactamente. Y ahí fue cuando nació CASEBARRE. La verdad es que estoy feliz con CASEBARRE porque es algo súper padre, pero bueno, ya les platicaré, no me quiero ir como hilo de media, pero sí, más o menos así empezó CASEBARRE. Fue cuando me enamoré totalmente de lo que es CASEBARRE. Exactamente. Oye, y por ejemplo, o sea, yo cuando te contacté, que obviamente también ustedes, gente allá que nos está viendo, han de saber que yo de repente me salió en Instagram así como sugerido y dije, ay, vamos a ver qué onda, ¿no? Yo tenía un buen que no sabía nada de ella y la vi y dije, oye, qué chido que está haciendo esto, qué padre, me encanta. Y como dices, tu personalidad, tu buena vibra, tu onda, tu energía, se ve, ¿no? Entonces dije, vamos a ver, vamos a bufmear. Y casualmente yo le decía a Karen que justo unos días después en la televisión me aparece un programa de personas que también se dedican a hacer como tal el barre y yo no conocía esta disciplina, no tenía ni idea de qué onda y dije, ay, vamos a invitar a Karen a que nos dé una entrevista, que obviamente nos platique qué onda, porque creo que hay muy poca gente que sabe lo que es eso aquí en México o no sé si estoy en lo correcto. Bueno, pues mira, es un, barre nació en Londres y justamente tuvo el auge, yo tiene muchos años, pero tuvo el auge cuando salió la película, no sé si te acuerdas, la del lago... El lago de los... No, 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 esta, la de, la que se viste de negro, Natalie Portman. Ok, ok, sí, el cisne negro. Entonces cuando salió el cisne negro, todo el mundo quería hacer ballet, fue como, ah, quiero hacer ballet. Y de ahí surgió como más, 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 más que la gente hacía barre, porque aparte barre es como un poco de todo, es entre ballet, pilates, un poquito de yoga y cardio. Entonces también eso hizo que la gente dijera, bueno, no es ballet como tal, porque a lo mejor ballet suena como mucho como para adolescentes o para niños, puede ser, y fue como, ah, bueno, esto lo puedo hacer yo. Entonces ahí fue cuando nació como tal, bueno, cuando barre salió como en el auge, y ahorita, pues, ya está como más sonado, ahorita ya hay muchísima gente que lo está haciendo y que está padrísimo. Yo, como siempre digo, eso sale para todos. Entonces, la verdad, cada quien tiene, pues, sí, tiene como sus truquitos, cada quien tiene como, claro, que le gusta más a alguien más, o cada quien tiene una forma diferente de hacerlo, pero en realidad la metodología es la misma. Exacto. Oye, y precisamente hablando de eso, o sea, déjenme decirles que, este, yo ya tomé unas clases, gracias a que mi querida Karen me regaló un mes, que próximamente ya vamos a estar, obviamente, contratando sus servicios, como debe de ser, pero estos días que las estuve haciendo, de verdad les quiero decir que no inventen. Yo apenas llevo como un mes un poquito más retomando el ejercicio y, no, bueno, no les quiero contar cómo terminé yo hecha una sopa, literal, como ya lo dicen sus historias. Sí, sí, sí. No puedo creerlo. Terminas, pero sudadísimo, trabajas todo el cuerpo, te queda una energía súper padre, libras las endorfinas cañonas. Entonces, este, precisamente hablando de eso, ¿cómo es que tú decides, este, pues bueno, obviamente ya nos dijiste que, eh, obviamente tenías como esta inquietud de hacerlo, te preparaste. ¿Cuántas certificaciones tienes? Uf, tengo como siete certificaciones. Ve. Primero fue Pilates Math, luego Pilates Reformer, luego me eché bar, que me eché bar normal, y luego pre-postnatal, porque también está padrísimo, es para embarazadas también, o sea, no crean que, o sea, tiene como algo específico, puede ser para embarazadas, la edad no tenemos edad como tal, es para todas las edades. Luego me eché hipopresivos, que también tengo certificación de hipopresivos y están súper, súper buenos, también están en la plataforma. Ok. En la parte de abajo también cuentas hipopresivos. Ok. Luego me eché también dos de Health Coach, que también son como para complementar, no quiero decir que yo me dedique como a eso, pero complemento un poco lo que les platico en Instagram, lo que más o menos le chismeo. Exacto. Ahí como que se complementa con los de Health Coach, o sea, no nada más son cosas como por decirlas, todo tiene como, como una estudiada antes. Exacto. Oye, y por ejemplo, me preguntaban a mí, este, con, o sea, de que saben que ibas a venir, así como de, oye, ¿y esto también es para hombres o solo es para mujeres? Mira, la verdad es que Casi Barre es súper inclusivo, porque sí, sí tenemos hombres en la plataforma, pero sí está más alineado al cuerpo de la mujer. Ok. Y digo, ¿por qué cuerpo de la mujer? Porque la verdad yo soy muy consciente de nuestro suelo pélvico. Mucha gente no lo dice, pero yo lo digo en todas mis clases, yo cuido el suelo pélvico de las mujeres. ¿Por qué? Porque al final nosotras tenemos una aficionomía diferente a un hombre y entonces yo no te voy a poner brinco con brinco con brinco con brinco. Esto es bajo impacto, es para que te sientas libre y te digo, aparte lo pueden hacer personas que estén embarazadas, que tengan lesiones de rodillas, lo que tengas. La verdad es que también tengo varias alumnas dentro de la plataforma que el doctor literalmente se los recomendó. O sea, que tengan un problema en el, no sé, en la pierna o en el tobillo o en la rodilla y fue como, ¿qué caricia me recomiendas? Y muchos les han recomendado que hagan barre, barre, barre. ¿Por qué? Porque al final te ayuda también un poquito como a estimular. Sí. Y entonces, o sea, la verdad es que barre 100% se los recomiendo. Muy mal. Perfecto. Muy bien. Oye, me quiero ir un poquito hacia esta pregunta porque obviamente tengo entendido, y si no es así, corrígeme. ¿Tú iniciaste hace más o menos un año o un poquito más? Ajá, sí, como dos años más o menos. A ver, entonces, o sea, ¿no iniciaste como tal en la pandemia? Pues fíjate que yo empecé a ya dar clases formalmente hace como dos años y las daba presenciales, no tenía todavía que hacer barre, era maestra en estudios. Ok. Entonces yo daba clases en estudios aquí en la Ciudad de México y me iba muy bien, pero cuando empezó la pandemia yo dije, no, yo tengo que empezar, pues ya hacer lo mío porque no podía ni siquiera dar clases en los estudios. Ya. Y fue cuando surgió Casa Barre. De hecho cumplimos un año con Casa Barre el 13 de julio, o sea, en un mes. Sí, exacto. Hace un mes saqué la plataforma como tal. Wow. O sea, el Instagram ya tiene tiempo, pero Casa Barre como tal la plataforma salió hace apenas un año. Wow. Oye, y viene esta pregunta obviamente de la mano. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? ¿Cuál ha sido como esa etapa más difícil? ¿Ya lo viviste, no lo has pasado? O sea, ¿qué onda con eso? ¿No? Porque a veces decimos, ay, no, sí, es bien fácil. O tú lo haces ver bien fácil. Sí, sí, no, pero no es fácil. No, mamá, yo creo que, ¿sabes qué? Que justo empezó Casa Barre cuando empezó la pandemia. Ok. Y ese fue mi problema. Bueno, no fue, sí fue un problema y no, porque también te das más a conocer. Tuve oportunidad de estar en varios Instagrams como dándome a conocer, en los en vivos que mucha gente hacía. Pero también surgió como el que todo el mundo que hacía ejercicio ya era instructor. Ajá. ¿No te pasó? Sí. Como que te metías al Instagram de alguien que cantaba y ya decías, ay, también yo da clases, ¿no? O alguien que era actriz y ya también da clases. Entonces, todo el mundo empezó a dar clases así como de boom. Sí. Y pues yo decía, ay, no, pero es que yo sí estudié, ¿no? Y yo decía, ay, ¿yo qué? ¿Dónde? No sé. Sí fue como muy, sí fue difícil emprender negocio ya estando dentro de la pandemia. Pero la verdad es que ahora que ya se está como un poco cavando todo esto, la gente se queda porque sabe que pues sí hay algo detrás. Entonces, la gente dice, bueno, ya me quedé con Casa Barre porque pues ya vi que las clases me funcionaron porque vi que sí sirve, porque no fue como algo que saqué de imprevisto. Sí, no eres improvisada. Sino que ya no improvisé, como que ya tenía algo estudiado. Entonces, yo creo que también eso la gente lo siente. Entonces, yo creo que también creo, y les voy a dar un tip, creo que a mí me ha funcionado muchísimo ser quien soy siempre. Sí. Porque Dani no va a dejar mentir, pero como yo soy con Dani, ir a la universidad y soy con mi hermana y soy con mi esposo y soy con en Instagram, soy con mis abuelitos, con mis papás. O sea, yo soy la misma persona aquí en China. Entonces, eso también a la gente le gusta. O sea, le gusta que seas auténtica, que seas quien eres y aquí. O sea, la otra vez me llegó un mensaje que me dijeron que me vieron en Costco y me ponen una chica, ay, te vi y me cayó, estoy súper bien porque eres igual que eres en redes. O sea, ibas platicando con tu marido y ibas como siempre. Ajá. Y yo me quedé en cara de, ay, gracias, pero sí, bueno, porque es real, así estoy siempre. Exacto. Entonces, así como me ven, así soy la realidad. No estoy fingiendo absolutamente nada. Totalmente de acuerdo, yo se los puedo confirmar. Por cierto. Y yo creo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también eso es lo que atrae mucho a la gente contigo porque tienes como esa luz bien bonita. Tienes ángel que eso, no, bueno, o sea, ya con el ángel yo creo que te ganas a todas las personas más feas de la vida, pero está padrísimo eso porque precisamente le echas muchísimas ganas a las clases, obviamente se ve tu preparación, tu capacitación, las animas, animas a la gente que órale y vámonos y con todo, ¿no? Entonces, eso está padrísimo porque realmente sientes como que estás ahí, ¿no? No, no es, o sea, si es una pantalla, pero pues realmente no, no tienes como ese carisma que hace sentir a la gente que estás ahí y que no es solamente una pantalla. Claro, sí, sí, sí. Más cercanía. Ajá, exactamente. Entonces, eso está padrísimo, la verdad. Y bueno, la siguiente duda, por ejemplo, yo, ¿cómo le hacemos para tomar las clases contigo? Pues mira, tenemos una plataforma que es literalmente www. y el nombre es Karen, con K, casis, es C-A-W-S-I-S.com. Ok. www.karencasis.com. Ajá. Y en Instagram también estoy como arroba casebarre, entonces si te metes al Instagram, ahí está el link para la plataforma y tiene una clase prueba, justamente te iba a platicar que tiene una clase prueba, pueden tomarla, eléctrico, ustedes quieran a la hora que quieran, solamente tienen que poner su correo electrónico, un nombrecito, y ya con eso están adentro. Y en realidad no necesitas muchas cosas, yo siempre digo que si tienes las ganas, no importa que no tengas absolutamente nada de material, puedes tener una silla, yo tengo muchas alumnas que hacen sus clases con una silla, entonces con que tengas una silla que más o menos te llegue a la altura de tu cintura, un pelo más abajo, un pelo más arriba, pero que esa sea tu, sí, como su termómetro, que más o menos sea la altura de tu cintura, con esa silla y ya le hiciste los dos props, los puedes tener, no los puedes tener, estos son totalmente opcionales, si necesitas la pelota, en lugar de la pelota puedes agarrar un cojín chiquito, para pesas tus botellas de agua, en realidad yo creo que lo que tengas en casa te va a funcionar, pero si no tienes props, no te preocupes con tu silla, ya estás del otro lado. Oye, pero tú también hay que mencionar que tú también en tu página vendes el kit, ¿no? Sí, también en la página tenemos una opción que se llama tiendita, y ahí te puedes meter y ahí vendemos la barra y vendemos todos los props que necesitas, pero si no, es totalmente opcional, la verdad es que les van a encantar las clases, nada más con que tengan su silla y muchas ganas de hacerlo, ya están del otro lado. Exactamente, me encanta, y precisamente yo creo que eso es lo padre de, o sea, de muchas disciplinas, no solamente del barré, que te puedes como que apoyar de lo que tengas en casa. Sí, total, los van, los van. Genial eso. Oye, mi Karen, por ejemplo, nos mencionabas que iniciaste, obviamente antes de la pandemia, con las clases presenciales, ¿tú piensas o consideras que realmente podrías regresar a dar las clases presenciales o ya te acomodaste con la plataforma? La verdad, me encantaría, eso es algo que tengo que hacer, ya saben que luego dicen que no cuente las cosas porque se se van, pero yo no creo en eso, yo creo que la buena energía sí funciona, y yo la verdad sí tengo ganas de abrir 36 sucursales en la Arbúlica Mexicana. No sé si 36 horas, pero sí, la verdad sí me encantaría tener sucursales de casa de barra y tener un estudio de casa, bueno, estaría, yo qué te puedo decir, te diría, ay no, o sea, no quiero, te mentiría, la verdad me encantaría, espero que sea un plan que podamos hacer, no muy a largo plazo, que sea más o menos a mediano plazo y ya les estaré platicando dónde será y todo, pero ahorita sí quise tener clases presenciales, de hecho voy a planear una clase presencial ahora para el aniversario, entonces para que estén atentos porque voy a por ahí a dar como un giveaway o algo así para que puedan entrar en la clase presencial. Ok, perfecto, pues me encanta. Mi Karen, nuevamente también, pues bueno, de repente las preguntas que nos duergen a la gente que no sabíamos qué onda con esto, si queremos iniciar, ¿cómo tenemos que iniciar? ¿Qué consejo le darías a las personas que de repente, si tú sabes que nunca he hecho en mi vida ejercicio, pero me llama la atención, o sea, ¿qué consejo le das a esa gente que dice yo quiero hacer barre, ¿cómo inicio? ¿qué tengo que hacer? Uf, pues en realidad no necesitas nada, o sea, eso siempre me preguntan, tengo que tener como algo de experiencia, no necesitas absolutamente experiencia previa, has hecho o no has hecho ejercicio, es como una coreografía, imagínense que la clase es una coreografía, o sea, vas como al ritmo, sí, pero vas a tu ritmo, si quieres ir más lento, puedes ir más lento, si quieres ir más rápido, yo siempre les digo, a ver, vayan más rápido que yo, o sea, siempre como que les digo cosas así, porque pueden ir más rápido, pueden ir más lento, ustedes tienen que escuchar a su cuerpo, yo siempre les digo eso, escuchen a su cuerpo, vean como que sí, qué les funciona, qué no, si algo les está tronando, mejor calienten más, y también eso es súper, súper a lo que les tengo que decir, siempre en casa de barre hay tanto calentamiento como estiramiento 100%, siempre me tomo mi tiempo para que calentemos bien cada parte del cuerpo y para que estiremos perfectamente y no se vayan con un calambre en la pantorra y en la noche en su cama. Ya sé, oye, y aunado a eso, o sea, en el momento que decidiste hacer el barre como tal, cambió tu estilo de vida, me imagino. Pues sí, se alineó un poquito más, me alineó un poquito más como, sí, pues hacer un poquito más disciplinada, pero cuando hacía clases presenciales, como que sí, iba a mi clase presencial y luego regresaba a mi casa y decía, bueno, pues ya, ¿no? O sea, como que no hacía más. Y ahora tengo que estar súper disciplinada y diario tengo que grabar clases, grabo una, dos, tres, a veces me he hecho hasta cuatro diaria, pero es porque soy, o sea, soy súper disciplinada, entonces es como, no puedo no tener una clase, entonces es como, no, no, prefiero tener adelantado una semana de clases a no tener nada, entonces ahorita existe como muy aplicada. Y bueno, con la alimentación, como siempre se los digo a todas mis chicas y a mis chicos que también me están viendo por acá, que yo siempre les digo que es una alimentación totalmente consciente y de hecho también mi Instagram está muy alineado a la alimentación consciente y bueno, también eso como que lo he modificado y me he puesto como un poquito más disciplinada, pero de ahí en fuera creo que todo lo hemos llevado. Sí, era lo que te iba a preguntar, o sea, tú sí cambiaste como tus hábitos, ¿no? O sea, porque, o sea, sí, por ejemplo, sí tomabas como leche enterante, ahorita ya lo cambiaste como, o sea, sí has hecho esos cambiecitos totalmente, independientemente de que te mejore el cuerpo, bajas de peso, bla, 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 o sea, tu cuerpo lo necesitaba porque de repente consumimos cosas que nos hacen daño y dices, ¿qué onda? Pues no lo comas, no te lo comes, desintoxícate de eso, ¿no? Claro, sí. Para complementarlo con el ejercicio. Sí, sí, yo siempre les digo como, te digo, yo siempre soy muy transparente con mis chicas en Instagram y la verdad es que sí soy de las que sí me echo mis taquitos, claro que me echo mi pizza y claro que me echo mi hamburguesa y de hecho ahorita voy a ir a enseñarme una hamburguesa aquí con los chicos, pero sí les enseño como, me voy a hacer desayunar a lo mejor un huevito con jamón y un jugo verde, tan tan, voy a comer esto y llámese en una pizza, o sea, no tengo problema siempre y cuando tengas un balance en tu demás, o sea, en el resto del día. Y es lo que siempre les digo, ustedes coman lo que se les antoje, pero también cuiden que van a desayunar y que van a cenar para que no tengan ahí un, o sea, un, sí, como que balanceen su comida y balanceen lo que comen y para mí ha funcionado al 100%. Yo desde que empecé a tener alimentación consciente, mi vida ha cambiado al 100%. Totalmente. Oye, Karen, y por ejemplo también me mencionas que pues ya el tema de tu Instagram y todo ya lo has ido trabajando con mucho tiempo, ¿no? No, obviamente no fue la parte de Barre. ¿Tú qué consejo darías a la gente que de repente también en este año que pasó de todo mundo se quiso hacer TikTok, todo mundo quiso subir videos, digo, muy respetable, está perfecto. Claro. Pero, este, ¿qué onda a ti con eso? O sea, ¿cuál ha sido la parte también más difícil de tus redes sociales? Porque obviamente pues independientemente de los seguidores que tienes, de la gente que te publica, de los buenos y lindos comentarios que te hacen, este, no es fácil, o sea, ¿cómo te mantienes tan activa, cómo te mantienes ahorita tan actualizada en este 2021 que hay tanta gente que ocupa redes sociales y que decida verte a ti? Sí, justo voy a regresar como a la pregunta pasada y te voy a contar juntamente con eso porque yo creo que ser real, ser real creo que esto es algo que a todo mundo le encanta. He recibido muchos mensajes de, ay, me encanta seguirte porque eres, o sea, eres súper real, o sea, en realidad si comes lo que subes. O sea, no es como que diga, ay, me voy a ahorrar subirle la foto de los tacos para que crean que no como tacos, no sé si me explico. Sí. Y no lo hago, entonces también eso dicen, oye, no inventes, sí, sí, publica lo que, cuando voy con mi abuelita les digo, mi abuelita me hizo de comer mole y está delicioso, o me hizo, o sea, sí como que soy muy real y creo que eso a la gente les gusta y también creo que les ha gustado mucho, pues sí, como tips también, tips también que estén alineados con la realidad, porque muchas veces te dicen, ay, sí, te recomiendo tal cosa y está casi inalcanzable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo sí les recomiendo cosas, pues, reales, que todo el mundo puede comprar, que a lo mejor mucha gente puede adquirir sin problema y también creo que eso también les gusta mucho. Exacto, sí, totalmente de acuerdo, porque de repente sí llegamos a ver como de, ay, no inventes, o sea, esto ni al caso ni lo consigo aquí donde vivo, pero bueno, obviamente se ha dado a todos los bolsillos, como tú lo dices en tus historias, al lugar en donde estés o el lugar en donde vivas y se puede hacer, ¿no? Entonces, este, mi Karen, pues el tiempo se nos acaba, yo quisiera aquí preguntarte toda la vida. Sí, yo aquí ya, ya, ya pasen algo para ver el café, las palomitas, por favor. Sí, sí, sí. Pero, oye, invita a la gente a que te siga en tus redes sociales, obviamente, que no se la última vez que vengas, ¿qué tal que para la próxima que vengas vienes y nos haces una demostración? Oye, estaría buenísima, aquí dales una clase, bueno, yo encantada y feliz. Sí, sí, sí. Ay, pues muchas gracias por invitarme, Dani, muchas gracias, Spectra, por invitarme y la hora por el espacio, gracias a todos que están aquí viéndonos, y pues yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy como arroba, casebarre, y mi plataforma, www.karencasis.com, ahí me pueden encontrar, también en Facebook estoy como Karen Casis, entonces, por ahí me pueden encontrar, y pues estoy, la verdad, 24-7 respondiendo dudas, comentarios, siempre estoy disponible para ustedes, así que, no se preocupen, mensaje que me manden, mensaje que les voy a contestar. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Perfecto! Oye, pues mi Karen, que no sea la última vez que vengas, de verdad. Ay, no, Dani, no, no. La invitación está abierta aquí para cuando quieras regresar, de verdad, lo que decimos de que hagas una clase aquí, una demostración, no es choro. Aquí traigo mi barra, traigo mi barra y nos vamos a poner aquí uno, dos y uno, dos. Hombre, tú aquí no sabes cómo movemos todo esto, esto se quita y ya, el espacio para ti. Ah, estamos, estamos, padrísimo. Así es, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Síganla, por favor, así como la ven aquí, es en persona, de verdad, hermosa, buena onda, carismática, el ángel en persona, se los puedo jurar. Entonces, pues síganla, de verdad, y dense la oportunidad de tomar las clases, conózcanla y pues actívense, que también hace mucha falta activarnos en esta actualidad, en esta veinte y veintiuno, en esta pandemia asquerosa, que ya queremos que se acabe. Así es que despejense con las clases de Karen, ¿les parece? Claro que sí. Pues bueno, regresamos acá al programa, no se despeguen, continuamos acá en Especta Pop. Bye, gracias.